Yo estuve de acuerdo en lo general en un total de 18, 19 obras de un total de 28, como aquí se demuestra y como las fui en un momento determinado palomeando. ¿Por qué razón? Porque es obra diversificada, es obra que va desde asfalto, concreto, guarnición, baquete, alumbrado, rampas para discapacitados, techos para escuelas. Todo aquello que las reglas de operación de este paquete, en este caso, que proviene de las aportaciones y que se señala aquí con migrillas al principio del oficio, son aportaciones de índole federal. Mira, este, ese es un proceso, por lo regular se van a las zonas, este, hay varios, este, números de obra que se van a la zona rural y hay otros que se van a la zona urbana. ¿Cuál es el proceso? Es que llegan las peticiones al desarrollo social de los agentes y sus agentes que quieren losas, cuartos dormitorios en sus comunidades. Desarrollo social son los encargados de subir, hacer los censos, de ver que la persona, la familia realmente lo necesite, ver la necesidad, porque ese programa va a la extrema pobreza. Aquí tenemos que tener un criterio y ver nosotros como ediles que realmente hacer una supervisión, ver no tanto la calidad de obra, porque no somos arquitectos, pero sí que el beneficiario sea el que realmente se necesita y que la forma de hacer la lista también sea, se nos proporcione nombre de los beneficiarios, así como sus direcciones, no para otra cosa, más que para dar un punto de vista a favor del proyecto. Yo voté en negativo el orden del día y voté en negativo las obras, porque no estuve de acuerdo en que subieran ya tantos cuartos, losas, yo sé que son muy importantes, pero también es importante que las personas o las comunidades tengan agua, porque es un líquido muy vital, por eso era. Y nosotros pensábamos que en lugar de hacer 400 acciones se hicieran 2 mil, pero bueno, aquí es beneficiar, haciendo 2 mil acciones, beneficiar a cerca de 10 mil personas.